La serpiente de bronce, siglo XII a.C., desierto del Sinaí. Libro Números 21, 4 a 9. El pueblo de Israel, cansado de deambular por el desierto, murmuró contra Dios y Moisés. Yahvé envió por ello una plaga de serpientes abrasadoras que mataban a aquellos a los que mordían. El pueblo imploró ayuda a Moisés, que rezó al Señor. Este le dio la solución, hacer una serpiente de bronce y colocarla en un estandarte. Los mordidos por la serpiente sanarían sólo con mirarla. Observaciones. Según la Biblia, la estatua con la serpiente permaneció mucho tiempo después y provocaría la idolatría, y llegó incluso a ser adorada. Por ello, el rey Ezequías acabó destruyéndola. La representación de las serpientes volando en el cielo, en algunos autores como Rubens o Van Dyck, se debe a las diferentes traducciones de la Biblia del término judío seraf. Así, en la escena actual, se dice que Dios envió a serpientes abrasadoras, mientras que en Isaías, así como en otras partes de la Biblia, se habla de áspid volador. Algunos autores conocían el tema y por eso representaron a las serpientes volando en el cielo. La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia La Biblia de la Biblia